Ay, espera, que es el faun Ay, no la pasas, no es el faun Ay, es que echa el teléfono Echa el teléfono Me choca Lo tiene sometido Le muere su nariz, le muere su nariz Pero quizás decidan incinerarla hoy Un gato que se quiere volver Pitbull, un gato pitbull Asesino de pitbull Mira, mira Pedea, pelea Se sepe bien Se pegan, se pegan, duro, duro Mira, mira Pero ahí no se dejan Pero a este güey no le pegan Ya, cuquimacuquete Pelea, pelea Lo están defendiendo y mira Vale, está defendiendo Vale, está defendiendo Vale, está defendiendo